El abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Kroos te ayudará. Alex Kroos, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Kroos te ayudará. Alex Kroos te ayudará. Es porque alguien ya tuvo una situación un poquito ahí delicada. Ya, y le voy a decir, respecto a los casos de manejar bajo la influencia, recuerden que no es necesario que sea alcohol. Cualquier sustancia controlada que impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo es la base para DUI. Una persona puede tener demasiado Tylenol y si dicen que si la persona está mareado, pues le pueden presentar cargos por manejar bajo la influencia. DUI simplemente quiere decir Driving Under Influence. Obviamente la cosa más común es alcohol, pero puede ser bajo la influencia de cualquier sustancia controlada, incluyendo alcohol o marihuana. Obviamente la gente tiene que entender que los casos de manejar bajo la influencia son delitos, no son infracciones de tráfico. Mucha gente llega a mi oficina y me dice, oh abogado, me dieron un ticket de tráfico. Dicen ticket de tráfico. Y yo veo, esto no es un ticket de tráfico, es un delito. Personas que están en el mismo departamento han personas que han violado, matado, secuestrado, y ahí está el caso suyo de manejar bajo la influencia. Le dice ticket porque en realidad es un ticket que le dan a uno, ¿verdad? Pero piensa que es una infracción de tráfico, de pagar una multa y nada más. No, un DUI es un delito. Si usted lee, usted puede ir al internet y buscar cuál es la sentencia máxima por una violación del código vehicular sección 23152A. Pues el 23152A, que es manejando bajo la influencia, conlleva una pena máxima de seis meses en la cárcel del condado. Y estamos hablando de la primera ofensa, ¿ok? Por la primera ofensa, ya por la segunda ofensa ya estamos hablando de un año. Por la tercera ofensa es una sentencia mínima de cuatro meses con una sentencia máxima de un año. Y por la cuarta ofensa le pueden dar hasta tres años en la prisión estatal. Recuerden que manejar bajo la influencia impide su habilidad de propiamente conducir un vehículo. Es extremamente peligrosa a la vida humana manejar bajo la influencia de alcohol o drogas. Y si usted continúa a manejar bajo la influencia y si por consecuencia de sus manejos si alguien muriera, hasta le pueden presentar cargos por asesinato. Pero de cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, llámenos para hacer una cita. Nosotros representamos a la gente que han sido arrestados por haber cometido delitos. Ese número, el número de nuestra oficina es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Graben este número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. Y obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas, ahorita, ahorita en vivo, aquí en La Caliente, llámenos para hacer su pregunta. 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Esperamos las llamadas. Mi estimado abogado Alexander Cross, usted ha traído una tabla que fue elaborada del Departamento de Motores y Vehículos, donde están quizá los niveles de alcohol en nuestro sistema, pero yo quiero a mi estimado abogado Alexander Cross, yo no lo he probado, no sé si decirlo aquí es válido. ¿No ha probado manejar y tomar? No, 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 que no he probado. Fíjese, es que hace como 15 días fui a una celebración de cumpleaños y una persona pidió una michelada. Una michelada es una cerveza, es una cerveza que tiene ahí preparado con clamato y algunas otras especies. Mi esposa se llama Michelle, yo creo que estás hablando de mi esposa, michelada. Michelle, pero una persona pide una michelada, o sea, una cerveza con dos tragos de tequila adentro de la michelada. O sea, estamos, estamos, ¿a qué efecto nos podemos encontrar? Primero, recuerde que solo un shot de tequila, solo un shot de tequila va a tener más poder que dos cervezas. ¿Ok? Solo un shot tiene... Yeah, absolutamente. Y yo no sé cuál es el efecto, yo no sé cuál es el efecto que causa. Borracha. Pero más rápido, o cuál será el sabor, o no sé. Ah, no, me... Por eso le digo, no sé si es bueno decirlo acá, pero yo no quiero probarlo, porque no sé a qué patee, como te dicen así vulgarmente, y que me bote, ¿verdad? Y mañana lo vas a probar. Ah, diciendo que no quieres probar, lo vas a probar. Sí, mañana, ¿cómo sabes que mañana lo vas a probar? Porque la curiosidad te va a agarrar. No, 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 fíjese, le voy a decir, le voy a decir una cosa. La curiosidad, la curiosidad mató al gato, dice. Obvio, obvio. Fíjese que mi chavalito tenía como cinco o seis años, y en el carro, el encendedor, para encender los cigarros. Sí. Él jugaba con eso, y le gustaba porque cuando estaba ya caliente, saltaba el encendedor, ¿verdad? Sí. Y saltaba, y lo sacaba, y empezaba a soplar. Le decía, no, no lo soples, no lo toques, porque te vas a quemar. Oh, ya. Fue la curiosidad. Ya, yo me quemé muchas veces. Se quemó, sí. Cuando era niño, ya. Sí. Con esa cosa. Bueno, ya vio la curiosidad. Entonces, un día, un día, mi chavalito, pues, yo no me di cuenta, y mete el encendedor, y de ahí sale, y yo no me di cuenta, y lo toca. Y toca eso donde está el caliente, ¿verdad? Está rojo. Y le quedó la marca de las rueditas del encendedor. Y no, no, la marca, huele por horas. No, no, y fíjese que le quedó la marca de por vida. Tiene en el dedo índice, ahí tiene las rueditas del encendedor, y todavía lo tiene, y tiene ya tantos años. Pero, bueno, la curiosidad mató al gato, es un dicho. Pero, ahora yo digo, mi estimado abogado, hay otras personas que dicen, y eso sí, no lo quiero probar nunca, Dios me dé libre de esto. Pero, hay muchas personas que dicen que usan primero cocaína para aguantar más, para beber más. ¿Esto viene a alterar también el sistema sanguíneo? A mí, todo eso, a mí, todas esas cosas, obviamente, fue para que le presentaran cargos por, digamos, manejar bajo la influencia. Si no, años atrás, simplemente la mera posesión de cocaína era una felonía, era un delito grave que conllevaba una pena máxima de tres años en prisión. Esto era en el año 2014, porque lo cambiaron en el 2015. En el 2014, simplemente cualquier migajita de cocaína automáticamente era una felonía. Han cambiado cosas desde que pasó la proposición 47. Muchos de estos delitos de droga ahora son delitos menores, pero todavía les pueden presentar cargos por manejar bajo la influencia. Si usted está bajo la influencia de alcohol o droga, o por cualquier sustancia controlada. La tabla que tenemos aquí, que viene del DMV, del Departamento de Motor Vehículos. La gente que nos están viendo ahorita en las redes sociales, pueden ver una copia de esta tabla ahorita. Ahí claramente pueden ver que ya, ahí dice, para hombres, mujeres, ya después de, por ejemplo, para un hombre que pesa 160 libras, ahí pues ya después de dos cervezas ya está sobre el límite legal. Hasta un hombre que pesa 200 libras, ya después de tres cervezas, está sobre el límite legal. Eso recuerda, para los hombres que pesan 200 libras, tres cervezas es el límite. Eso piénselo, piénselo. Si usted ni pesa los de 200 libras, tres cervezas ya es definitivamente suficiente, demasiado. El abogado Alexander Kroos es especialista en DUI. Él ha manejado muchos casos y ha resuelto muchos casos. Por eso muchas personas han llevado la firma del abogado Alexander Kroos al resolver esta situación, esos casos. Abogado, ¿usted podría hacer más pequeño esto y enviarlo también a las personas? Mire, yo le digo esto. Ya, yo ni lo pensé, pero ya, se puede hacer una tarjeta. Yo le digo, una tarjeta. Rápidamente lo puedo hacer. Rápido, rápido. Ok, gracias. Me gusta porque me hace caso el abogado. Ey, buena idea, una buena idea es una buena idea. Una buena idea es una buena idea. Mira, aquí le vamos a dar un paquete. ¿Qué le parece a usted? Oh, my God. Se oye como el Home Shopping Network. Le voy a vender un paquete. No, no, es que le voy a dar un paquete a usted ahorita. Le voy a vender un paquete. No, 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 no. ¿Por qué no hacemos esto? La gente que nos solicita a través de la plataforma de Facebook, Dr. Alex Abogado. Gratis, ¿verdad? Gratis. Ya, ya, ya. Yo le estoy diciendo a usted vender, pero es de una manera. Es de gracia. A usted, si entra a la página de Facebook, Dr. Alex Abogado, le voy a confronter al abogado acá. Que le mande a usted la tarjetita roja donde dice mensaje a la policía y una tabla de esta en pequeño donde están los niveles de alcohol. Porque muchísimos, mi estimado abogados, yo lo sabía. Mire, yo soy chaparro. Yo con una cerveza y ya estoy. ¿Cuánto pesa, Hedy? 120. Oh, come on. 120. Mire, ¿con cuántas cervezas? ¿Cuántas? O sea, más o menos como, ya dos. Dos ya lo tuviera sobre el límite. Ya ve. Ni dos. Ni siquiera para ponerle alegre. Ni siquiera para empezar ya a gritar o a pedir otra, otra, otra canción. Otra ya es demasiado. No, esto es bueno y ojalá que usted haga caso a lo que estamos hablando acá porque esto sí es en serio, esto va en serio. El doctor Alex Abogado ha sido especialista en casos penales pero ha resuelto muchísimos casos de DUI. Y aquí está la tabla donde está el nivel donde es permitido quizá manejar y donde ya no es permitido cuánto pesa a usted. Y ya señora, yo quisiera que usted le dijera a su esposo que, o es más, usted señora, a través de usted haga la solicitud de esto porque es muy importante que usted cuide también la seguridad no solamente de su familia, la suya y la de su esposo cuando vaya manejando. Ya, la cosa es esto, tienen que manejar bajo la influencia, es un delito, si usted mata a alguien manejando bajo la influencia y notan que usted está manejando peligrosamente, le pueden presentar cargos por homicidio vehicular que conlleva una pena máxima de 10 años en prisión. También le pueden presentar cargos por asesinato que conlleva una pena de 25 años a vida en prisión. Tienen que tener que los casos de manejar bajo la influencia son delitos criminales, son delitos penales. Yo sé cuando la gente agarra estos casos de manejar bajo la influencia, Eddie, dicen, pues yo no soy un criminal, yo no soy un criminal. No, no, no. El estado de California dice, si la evidencia está ahí en contra de usted, que usted legalmente sí es un criminal. Y en el futuro, si usted trata de solicitar un trabajo, le van a preguntar si usted tiene un registro criminal y eso aplica. También los costos de seguro van a subirle dramáticamente porque le ponen dos puntos en la licencia y esos puntos quedan por siete años en el record del DMV. Y también va a tener que perder trabajo porque tiene que hacer la escuela, tiene que asistir a la escuela de DUI. Más multas. Es un problema. Por eso, si usted ve los rótulos por todo el lado, se ven rótulos donde enseña a alguien soplando en un alcoholímetro. Y en el rótulo dice, usted ha soplado diez mil dólares. En inglés dicen, you have blown ten thousand dollars. Dice eso porque, ya, los costos son altos. El riesgo es muy alto. Nunca vale la pena, pues, estar manejando bajo la influencia. Hasta por eso, hasta tenemos un alcoholímetro aquí y le decimos a la gente que deben de tener alcoholímetros. Deberían de, en el internet se pueden comprar esos alcoholímetros, los venden y la gente debería de tener eso porque es un gran riesgo. Y si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, estoy incluyendo las personas que son residentes. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, un caso de manejar bajo la influencia puede resultar en su deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. De cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por haber cometido un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. Graben este nuevo teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia. 1-800-530-1800. Estamos en todo el área de la Bahía. Estamos en San Francisco, San Mateo, Oakland, San José. Representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Nos pueden hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo ahorita en vivo en Facebook Live. Y también nos pueden llamar aquí, aquí ahorita en vivo al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Ahorita estamos aquí en la caliente, la 1370 AM. Si usted ahorita no tiene tiempo de escribir algo en Facebook, si es que está a través de la plataforma de Facebook, Doctor Alex Abogado, o usted está ahorita trabajando, pero está escuchando la caliente 1370 AM, más al rato, más despuesito o más tarde, otro día, entre a la página del Doctor Alex Abogado y formule sus preguntas, formule sus dudas y el abogado, si usted está activo en Facebook en ese momento, y el abogado también le puede contestar. Si no, pues al siguiente día, siguiente programa, le damos respuesta a todas las preguntas que usted formule. Recuerden que todos estos programas que están en vivo ahorita en Facebook están grabados. Las personas pueden hacer las preguntas cuando quieran. Cuando quieran, exacto. Escuche, escuche. Ahorita los podcasts, a través de las plataformas que hay y en nuestro teléfono celular, pues lo podemos escuchar a la hora que tengamos tiempo, a la hora que usted quiera, está en su hora de descanso, usted puede accesar a cualquier plataforma, ahí hay podcasts que puede escuchar. Hay unos que tienen imagen o video, otros que solamente tienen sonido, voz, pero usted puede formular sus preguntas. Absolutamente, Erick, absolutamente. La gente nos puede escuchar en todas las preguntas. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Podcast, Twitter, obviamente, radio y televisión. No hay excusa. Cualquier persona que ha sido arrestada, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, por favor, llámenos. Podemos responder a sus preguntas, le podemos quitar las dudas. Es desafortunado que las personas muchas veces llegan aquí a los Estados Unidos, no saben las reglas y no existe, no hay ningún libro que existe, no hay nada diciéndole a la gente, hey, aquí está una lista de todas las cosas que son perfectamente legal en su país, que son ilegal en este país. Esa lista simplemente no existe. Y el problema es que muchas veces las personas cometen faltas sin saber que están cometiendo faltas. Y no se le puede decir al juez, pues mire, señor juez, yo no entendía que lo que yo supuestamente cometí, lo que yo hice, era contra la ley. El juez simplemente va a ignorar todo eso, va a decir, ok, fantástico, adiós, y aquí están tus cargos. Entonces, entienden, la gente debería de estar consciente, la gente debería de aprender y debería de solicitar preguntas, porque muchas veces las personas no se animan, tienen miedo, pero otra gente puede aprender de las respuestas que nosotros damos. O por favor, hagan sus preguntas por las redes sociales o con simplemente llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Nos quedan apenas alrededor de unos 10 minutos para despedirnos, pero ya que el abogado Alexander Cruz, especialista en ley penal, ha dado algunas ideas de por qué o cómo nosotros aprendemos a través de otras personas que formulen sus preguntas o que lamentablemente cometieron un error y pues tienen que pagar las consecuencias, eso me da la pauta para darle a usted, mi estimado abogado Alexander Cruz, y a las personas que están escuchando en La Caliente y a través de Facebook en vivo. Las leyes han ido cambiando, algunas a favor de nosotros, otras en contra, como por ejemplo la marihuana, antes era prohibido fumarla, ahora ya es casi legal aquí en California, pero ahora es prohibido fumarla manejando. Pues siempre era prohibido fumándolo, manejando. Pero no era tan castigado. No, 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 sí era. Sí era, pero no se era. No, 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 eso no se ha puesto peor. Antes la mera posesión era suficiente. Hoy la mera posesión es perfectamente legal. Legal, ha cambiado. Pero todavía no la puedes consumir manejando. Ok. Pero esa parte no ha cambiado. Pero antes yo miraba a los jóvenes fumando marihuana, manejando, y nada pasaba. No, si la policía los paraba, les ponían cargos por estar en posesión de marihuana, y también les podían presentar cargos por manejando de influencia. Ok. Eso no, no, en realidad era peor. Era peor. Era peor, pero la gente tiene que aprender, es importante aprender cómo aplica la ley. Ok, perfecto. Porque la gente oyen algo, escuchan algo en la noticia y dicen, ¡Oh, pues legal! Ahora puedo hacerlo cuando me dé la gana. Y no, 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 nada es blanco y negro. Nada es blanco y negro. ¿O es blanco o es negro? No, ninguno de los dos. Todo es gris. Todo es gris lo que estoy diciendo, Erick. Todo es gris. Todo es gris. No, puedes hacerlo, ahora es legal, pero solo si haces esto, 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 y no haces esto, 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 esto. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa con muchas leyes. Con muchas leyes, la gente, por ejemplo, yo recuerdo, esto es algo que hablábamos siempre en la escuela de leyes, la gente en inglés siempre dicen esto, aquí en los Estados Unidos tienes la libertad de expresión, freedom of speech, como dicen esto, freedom of speech, libertad de expresión. Pero eso no es una libertad absoluta. No. En ciertas situaciones te pueden callar legalmente. Sí. El gobierno todavía puede restringir, restringir la comunicación en forma de tiempo, en manera y en sitios. O sea, hay ciertos sitios donde usted no puede decir X cosas. Hay ciertas maneras que no se puede decir X cosas. Y en ciertos tiempos no se puede decir X cosas. Hay muchas excepciones a la regla. Es la primera persona que le da crédito a lo que yo he venido diciendo por 15, 17 años, que eso es mentira, que aquí no hay libre expresión en Estados Unidos. Hay, pero hay tantas excepciones. Pero hay muchas excepciones. Hay tantas excepciones. Sí. Es similar al requisito de tener una orden de escateo, una orden de arresto. Mucha gente llega a mi oficina y me dice, hey, a mí me arrestaron pero no me leíon los derechos. ¿Por qué lo viste en televisión que leíon los derechos a la gente? Porque en los Estados Unidos solo te tienen que leer los derechos después de que lo tienen bajo custodia y cuando lo tienen en el cuarto de interrogación y le van a hacer preguntas. En las películas les ponen las esposas y les dicen ahí mismo, No, you have the right to remain silent. Anything that you say or do can't be used against you in court, blah, 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 blah. Lo que dicen, pero es en las películas. Sí, 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 sí. En la vida real solo tienen que leer los derechos cuando lo tienen bajo interrogación custodial. Ese es un ejemplo. La misma cosa con la, ¿cómo voy a decir? Con la orden de arresto. Mucha gente, you know, la policía llega a tu casa, toca la puerta y te viene a buscar. ¿Tienes una orden de arresto? Obviamente lo normal es que tienen que tener una orden de arresto, pero hay 24 excepciones a la regla de tener una orden de arresto. ¡Veinticuatro! Yo creo que me debo de repetir. Hay 24 excepciones de la orden de arresto. Por ejemplo, si el policía está en proceso de seguir a alguien, no necesitan ninguna orden de arresto para entrar. Si la policía es una, si tienen causa para pensar que la persona está en proceso de destruir evidencia o está en posesión de evidencia que fácilmente se puede destruir. Ellos no necesitan ninguna orden de arresto para ir a buscarte y arrestarte. No, hay varias excepciones a la regla. Esa solo mencioné dos. ¿Me entiendes? Solo mencioné dos. Hay veinticuatro. Me deja, bueno, me deja papo. Me deja callado. Pero, mi abogado Alexander Kroos, el número de teléfono del abogado especialista en ley criminal, 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, para que usted haga su cita. Llegue y la primera consulta es gratis y usted llega a la oficina del abogado Alexander Kroos. Lunes y miércoles a las 2 de la tarde aquí en La Caliente, martes y jueves a las 12 del mediodía, viernes a las 4 de la tarde. Ya nos quedan 4 minutos y medio, mi abogado Alexander Kroos. Solo quería tocar dos temas un poquito, porque nosotros hemos escuchado al abogado Alexander Kroos y no aprendemos. ¿Cuáles dos temas? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Qué dos temas quiere tocar? En Chicago, en Chicago, un mexicano se hizo residente, fue a pelear por los Estados Unidos a Afganistán, regresó de Afganistán y viene con ese trauma de la posguerra que le llaman. Post-traumatic stress disorder, como dice en inglés. Y muchos usan algún tipo de droga, medicamento para controlar, ver cuántas muertes hay, cómo heridos, todo. Pero el problema es que cuando lo hacen sin prescripción. Ese es el problema. A este caballero, Miguel Pérez Jr., le encontraron posesión de droga hace como unos 7, 8 años. Estuvo detenido, estuvo preso como 7 años. Sale y resulta que aplica para la ciudadanía. En ese momento le empiezan a investigar, le reabren el caso y lo deportan. Lo deportaron hace 2, 3 días. Esto les digo porque hemos escuchado aquí a la abogada Alexander Cruz, dándonos consejos, por favor, hagan las cosas bien, no hagan las cosas malas porque les va a ir mal. El segundo dato que le quiero dar, mi estimado Alexander Cruz, hemos hablado acá de, por favor, padres de familia, si su hijo tiene 18 años, 19 años y su novia tiene 16 años, llámenle la atención. Es delito. Es un delito. Es delito. En Atlanta, una familia de un, bueno, eran, se congregaban en una iglesia y el hijo del pastor tenía una novia de 16 años. Es delito. Y la, se enoja, la novia se enojó con la mamá, la mamá se peleó, la muchachita se va a la iglesia, supuestamente, y la mamá de esa niña llama a la policía para recuperar a su hija, llega la policía a la iglesia y los, los, los que se congregaban ahí, más que todo la familia del pastor, que era el hijo del, el novio de la muchachita, pues, no dejan que la policía se lleve a la niña. Obstrucción de justicia. Y los, 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 los arrestan. Los arrestan. Absolutamente. Y hace dos días tuvieron que presentarse a corte a declarar por la obstrucción de justicia. Absolutamente. Y qué cargo va a tener eso, por ejemplo, mi estimado. Ya, por ejemplo, aquí en California, eso fuera una violación del código penal sección 148A1, que conlleva una pena potencial de un año, un año, en la cárcel del condado. Mire, no hace diferencia si usted tiene un problema con policía. Usted tiene que dejar, físicamente, físicamente, tiene que dejar que la policía haga su trabajo. ¿Ok? Usted le puede decir al policía, yo no doy consentimiento, pero no se puede meter físicamente. Simplemente usa las palabras, palabras, no doy consentimiento a esta búsqueda, yo no estoy dando consentimiento, pero, pero si vas a ignorar que no estoy, que no le estoy dando consentimiento, pues, ignóreme. No, no puedes, no te puedes meter físicamente, no puedes impedir el trabajo de la policía porque le pueden presentar cargos. Es un problema bien común. Especialmente vemos videos en la calle, vemos esos videos en Facebook o en YouTube, donde personas le están diciendo a la policía, ¡Ey, ey! le están gritando a la policía y todo eso. A cierto punto ya es obstrucción de justicia. A cierto punto es un problema. Por eso le leo a la gente, ¡Ey! Si usted tiene un problema con policía, arreglelo en la corte. Nunca, nunca se meta físicamente con policía, no actúe grosero con policía, no le diga malas palabras a la policía. Tiene que tener mucho cuidado con la policía, deje que hagan su trabajo, déjenlos en paz. Déjenlos en paz. Por ejemplo, en este texto, ya que nos queda un minutito ya para despedirnos, este, la policía solo iba a recuperar a la niña de 16 años, llevársela a la casa de la mamá y ahí terminaba todo. Pero ahora se agravó la situación porque el papá, la mamá y el muchacho fueron detenidos y tuvieron que presentarse a la corte hace dos días. Bueno, mi estimado abogado Alexander Kroos, nos quedan apenas 30 minutos ya para despedirnos. 30 segundos. Minutos fuera fantástico. Perdón. Segundos. Segundos. De cualquier forma. Yo soy el abogado Alexander Kroos. Somos abogados de defensa penal y de casos de manejar bajo la influencia. Ahora, representamos a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, incluyendo por manejar bajo la influencia, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. 1-800-530-18-00. Cuídense y pásenla bien. Música